Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño Un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana Los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño De la mano con la comunidad Hola, mi nombre es Laura Alejandra Polanía Y esta es una nueva emisión del Magazine Chucureño A continuación los titulares de las mejores noticias de la semana En respuesta a la pregunta de la semana pasada En La Gente Opina La Comisaría de Familia nos da un informe sobre el tema La Personería Municipal Informa sobre la elección de las mesas de participación de víctimas Que se realizará el 31 de marzo En La Gente Opina ¿Qué opina usted de los trabajos realizados por la empresa Dolmen Actual administrador del alumbrado público de nuestro municipio? Reconocimientos y condecoración a Sogalaxia y su canal comunitario Telechucurí Por la Corporación del Honorable Consejo Municipal En los deportes Reconocimiento al director del Instituto Municipal de Deportes y Merdés Javier Vázquez González Con lo paz activo Padres de familia del Colegio Nuestra Señora de la Paz Recibieron una capacitación de internet por parte del Ministerio de las TICS En clase Colcato Elección personero Contralor Y representante al Consejo Estudiantil Los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Paz Compartieron con los adultos mayores Centro Vida Nuevo Amanecer Salud en el Hogar La Diabetes ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué complicaciones puede desencadenar en nuestro organismo? Bienvenidos al Magazine Chucureño De su canal comunitario Telechucurí Televisión para vernos ¿Qué condena a recibir un abusador de un menor de edad? Esta fue la pregunta de la gente opina la semana pasada La Comisaría de Familia nos da un informe especial Y Julio César Pinto nos amplía esta información San Vicente de Chucurí cuenta con varios títulos a nivel nacional Entre los que se destaca la capital cacautera de Colombia La despensa agrícola de Santander O la tierra de los frutos valiosos Pero ahora estamos próximos a ganarnos el deshonroso título Del municipio santandereano Con el mayor índice de abusos sexuales a menores Esta situación genera preocupación a los entes encargados De proteger los derechos de los niños Como la Policía de Infancia y Adolescencia Y la Comisaría de Familia, entre otros En el año 2014 se presentaron 33 casos reportados Y en lo que va del año 2015 Ya llevamos 5 casos reportados La mayoría del victimario es un miembro de la familia El padrastro, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, el primo Quien abusa del menor Pero lo que más llama la atención es que en algunos de los casos Los victimarios son otros menores que se aprovechan de niños más pequeños Para iniciarse en uno de los delitos más atroces Según la ley colombiana Y el único que no concede ningún tipo de rebaja La ley 1098 de infancia y adolescencia Ahí nace el sistema de responsabilidad penal Donde el adolescente mayor de 14 años Es responsable penalmente de lo que hace Eso no existía anteriormente Entonces aquel adolescente de 14 a 17 años Que cometa un delito debe responder Y debe pagar una sanción La máxima pena de un adolescente son de 8 años En los casos de delitos sexuales Estos delitos no son conciliables Estos delitos no tienen rebaja de penas Y pueden pagar Si el victimario es un adulto Puede pagar de 14 a 26 años En cualquier modalidad que se presente contra la integridad sexual En la actualidad Uno de los medios más usados para captar víctimas es la web Desde allí los delincuentes pueden obtener información de los menores Y hacerse pasar por otra persona Quizá hasta simular ser otro menor Y tan solo desear tener una amistad O compartir información relacionada con sus gustos Es injusto que una niña de 9 a 10 años ya tiene Facebook Y el papá no sabe Ahí le llega la invitación a la niña Donde le prometen que tiene un bonito cuerpo Que debe enviar unas fotos desnudas Para mirar si sí sirve Y presentarse a una academia de modelaje Después de que la niña envía estas fotos Le colocan una cita privada Sin que le comente a nadie Y casi se convierte en amenaza Si usted llega a contar Pues se va a meter en un problema La niña acude a la cita En estos casos es donde se presentan los delitos de acceso carnal Porque ya la niña está siendo engañada Le prometen No le pagan ni en pesos Le prometen dólares Hasta 600 dólares Por cada hora que esté con el victimario Entonces la niña A pesar que es abusada No le van a dar ningún dinero Esto es una gran mentira La niña por miedo no denuncia Esta responsabilidad de proteger la integridad de los menores Es en principio de los padres de familia Y son ellos los encargados de conocer a sus hijos E identificar cualquier comportamiento extraño en el menor Pero cuando el niño es abusado Y no cuenta con el apoyo de sus padres Puede hacer la denuncia a través de un adulto conocido Puede ser por parte de un vecino De un familiar Por una llamada Por un informe de la Policía Nacional O de la madre del menor Que está siendo abusado De una vez empieza su proceso De investigación de los hechos De verificación de los hechos De la mano de la psicóloga De la trabajadora social Se hacen entrevistas al menor A sus familiares Padre, madre Y se hace la visita psicosocial Para determinar el entorno En el que el menor está viviendo Uno de los casos más frecuentes Que se presenta en el municipio Es el de la mamá Que tiene conocimiento de la situación de abuso Por parte de su pareja El padre o el padrastro del niño Pero no denuncia por temor A que le abandone Golpee O tome otras represalias En estos casos Los menores le son quitados A la madre Perdiendo la custodia De su hijo Se inicia el proceso De restablecimiento De derechos Donde se busca Un familiar Que logre Tenerlo En mejores condiciones Donde no se le violen Donde no se le violen sus derechos Donde no se le vulnere Su estabilidad emocional Cuando no logramos Encontrar una familia extensa Un familiar Que se puede hacer cargo Del menor Buscamos ante el bienestar familiar Un cupo Para que No lo acepten Y no lo protejan La comisaría de familia De San Vicente De Chucurí Está ubicada En el primer piso Del Palacio Municipal En la Carrera 10 Este organismo Está dispuesto A brindarles Apoyo a las víctimas De delitos sexuales Y mantener La confidencialidad De los casos Denunciados La personería municipal Realizó la elección De las mesas De participación A las víctimas Que se llevará a cabo El 31 de marzo Magazine Chucureño Amplía esta información Música Después de vivir Por más de 50 años Una violencia armada San Vicente De Chucurí Es hoy un remanso De paz Donde este municipio Alberga 9 mil víctimas Con diferentes Hechos victimizantes Como lo explica El doctor José Joaquín Vecino Gómez Personero municipal Y secretario técnico De la mesa De víctimas Dentro de esos Diferentes hechos Victimizantes Tenemos los homicidios Tenemos los Desplazamientos Forzados Tenemos las lesiones Personales El abuso sexual Reclutamiento forzado Y otros hechos Victimizantes Que están dentro Del marco legal Entonces Las personas Que sufrieron Estos hechos En el año 85 Hacia acá Tienen plazo Para hacer su declaración Ante la personería Municipal Acá en San Vicente O en otras ciudades Donde existe la unidad De víctimas O la defensoría O la defensoría del pueblo Que también lo pueden hacer Tienen plazo Hasta el año Hasta esta fecha De junio De este año Estos hechos Victimizantes Por lo cual Fue desplazada Esta población Hacia este municipio Hicieron posible La conformación De asociaciones Que les ha permitido Participar Dentro del diseño Y ejecución De proyectos De la mesa De participación De las víctimas De acuerdo Con la elección De sus representantes Que coayudan A la discusión De la política pública Que mejora Su condición de vida Con este orden De ideas El próximo 31 de marzo Termina la convocatoria Para la elección De representantes Para conformar Esta mesa En San Vicente De Chucurí Pues actualmente Está la mesa Conformada Por una sola organización Que fue la que Presentó a cabalidad Con Con sus normas Reglamentarias Y lo que se exigió A través de la unidad De víctimas Para que fuera conformada Este año Se hacía nuevamente La convocatoria A través de la resolución 00828 Del 28 de diciembre De 2014 Esta convocatoria Se hace hasta El 31 de marzo Las víctimas Tienen que estar Legalmente Constituidas A través De su asociación Pues tienen que Elegir A sus representantes Que ya de acuerdo A cada hecho Victimizante Van a ser postulados Y acá A través de unos Formularios Que a la personería Municipal Ellas van a expresar Quienes van a ser Sus representantes En esta mesa Después de esto Pues ya vendrá La elección De sus respectivos Participantes Para conformar La mesa Según el doctor Vecino Gómez El hecho De que las víctimas Participen Adquiere gran importancia Porque son ellos Los veedores De los diferentes Proyectos Y recursos Que para esta población Se dé A nivel local Departamental Y nacional La mesa De participación De víctimas Municipal Es como La veedora De los recursos De todos los programas Que se desarrollen Dentro del municipio Y también Dentro del departamento Y a nivel nacional ¿Por qué? Porque es que los delegados De estas mesas Municipales Pueden participar En la elección De las mesas Departamentales Y por ende También El derecho a participar En las nacionales Gloria Ramírez Flores En la actualidad Se desempeña Como la coordinadora De la mesa De participación De las víctimas Del municipio Hoy se siente Complacida De representar A su organización Por las experiencias Adquiridas Que hicieron posible Conocer a fondo Sus derechos Y deberes Para mí Es un logro Uno poder participar En las mesas Y más siendo Coordinadora Porque son unos Espacios Que muy pocas Víctimas Podemos decir Hemos tenido Ese Gran poderio Esa responsabilidad Como es Ser representante De las víctimas Y más que todo De su organización Las experiencias Son buenas ¿Por qué? Porque esto nos da A conocer espacios A nivel nacional No solamente Es acá en el ámbito Municipal Sino que A nivel nacional Nosotros Participamos En muchos eventos Y conocemos realmente Cuáles son nuestros Derechos Y nuestros deberes De la mano De la personería Municipal Las víctimas Del conflicto Armado Interno Han venido Recibiendo El acompañamiento Necesario Para el restablecimiento De sus derechos Quisiera agradecerle Al señor personero Al doctor Joaquín Vecino Porque ha sido La persona clave En el acompañamiento A las víctimas Del conflicto Armado Una persona Que vivía Toda hora Dispuesta No solamente Lo digo Personalmente No lo digo Como lo que soy La coordinadora De la mesa Y él como lo que Desempeña Nuestro secretario Técnico De la mesa De participación Cumplir con la Debida idoneidad Para representar Un hecho victimizante Estar inscritos En el registro Único de víctimas Estar domiciliado En el municipio Donde ejerza Sus funciones Ser postulados Por la organización De víctimas Y elegidos Por la asamblea General Son algunos De los requisitos Más importantes Para adquirir Uno de los ocho Puestos El próximo 23 de abril Cuando se elija En la personería Municipal Los representantes Para la conformación De la mesa Municipal De víctimas Federico Es un joven Que todo lo remedia Fácilmente Si hace frío Se pone un saco Pero si hace mucho calor Enciende el aire acondicionado O se ducha una y otra vez Tira los papeles en la calle Porque para eso Hay gente que los recoge Fede acaba de jugar fútbol Y quiere un vaso de agua Abre la llave Pero no sale agua En ese momento Recuerda que cuando lava su carro Desperdicia mucha agua Cuando enciende las luces De su casa Nunca las apaga Cuando se afeita Nunca cierra la llave Y por fin Federico Todo se preocupa Por la falta de agua Agua Mi derecho Mi deber Una campaña Del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación ¿Sabes qué significa La transhumancia electoral? La transhumancia electoral Es la acción De inscribir la cédula Para votar En un lugar distinto Al sitio de residencia Constituye un delito Contemplado En el Código Penal Colombiano Bajo el nombre De fraude En inscripción De cédulas Registraduría Nacional Del Estado Civil La democracia Es nuestra huella ¿Fumas? No, no quiero No fumo No quiero Porque me quiero Quiero cantar Quiero gritar Quiero respirar 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 Quiero mi piel Quiero mi aliento Quiero mi pelo Me quiero Me quiero Quiero al que quiere Para mí todo lo bueno Y por mí yo empiezo Nos queremos más Al cigarrillo le decimos No fumo No quiero Porque me quiero Generación más Nos queremos más Vivimos en un mundo en red Conectados en todo momento ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es como pensar que Facebook Twitter o Instagram Son redes sociales Pero no lo son Una red social Es la unión de varias personas Que actúan como nodos de comunicación Y generan conexiones Al compartir información ¿Pero entonces qué son Facebook Twitter o Instagram? Son plataformas digitales Que facilitan Que las conexiones Y la información Que se genera Entre las personas De una red social Se expandan Articulen Y creen lazos De cooperación Son estas plataformas En las que nos apoyamos Desde el entorno digital Para movilizar ideas Iniciativas E incluso articular acciones En pro de causas solidarias Ya sabes que formas parte De una red social Ahora aprovecha Las plataformas sociales digitales Para fortalecer Tu red de amigos Compartir intereses Y producir contenidos Que la potencian Si quieres experimentar Más de 1500 kilómetros De emociones Navega el río Magdalena Viaja por esta inmensa Ruta fluvial Llena de riquezas E historia Cruza el alma De todo un país A través del río Amigo de Colombia Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Crecimos en medio De la lucha contra el narcotráfico Escuchamos a diario Las palabras Guerrilla Secuestro Atentados Somos la generación Que se atreve A romper la indiferencia Si somos la generación De un futuro Cambiemos el presente La paz es posible Preparémonos para la paz ¿Qué opina usted De los trabajos Realizados por la empresa Dormen Actual administradora Del alumbrado público En nuestro municipio Esta es la pregunta De nuestra semana En la gente opina Hola que tal Amables Saludientes de Azogalaxia Y su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos a esta Importante sesión Donde la gente Opina Hoy estaremos Indagando a la comunidad De San Vicente De Chucurí ¿Qué opina usted De los trabajos Realizados a la presente Por la empresa Dormen Administradora Del alumbrado público De nuestro municipio A continuación Lo que nos respondieron Pues yo creo Que es algo Que entre todos Debemos ponernos De acuerdo A ver que gestión Ha hecho Si se ha servido Para el municipio O no No Ahorita está muy bueno Se ha visto el cambio Que ha tenido Últimamente Al alumbrado público Las calles Ha mejorado muchísimo Y es Una seguridad Para el pueblo Es una empresa Nueva Pero es buena Y yo he visto Que ha mejorado Bastante lo que Es el alumbrado público Está como bien Todo lo que han hecho Muy bueno Muy bueno Sabero Ha mejorado bastante Ha tenido bastante mejoría Le falta un poquito Al alumbrado Al puente Que llamamos Puente Brujas Le falta un poquito Al alumbrado Porque Y mantenimiento Ese puente Aseo Que está muy Dastaciado Y el par De los costados De la De la que Del puente Hay ya matas Sembradas Ahí ya Entonces para ver Si de pronto Aquí el señor Al alcalde Le provoca Echarle una manita Antes de salir de la alcaldía Echarle una pintadita ¿Me entiendes? Bueno Es que el doctor Arena Fue el que hizo De puentecito Porque ninguna administración Municipal lo hizo Se lo hizo Fue el doctor Arena Cuando fue gobernador Pues en algunos lados Uno ve que han estado Cambiando las Las bombillas Pero en muchos lugares También ve Que siguen las bombillas Prendidas A las 10 de la mañana A las 3 de la tarde De hecho Tengo varias fotos Varios registros De luces Prendidas A esas horas Cosas que uno no entiende Supuestamente Después de Que ya han transcurrido Varios meses En que ellos Asumieron el alumbrado Público Ahora Me parece que Tomar la decisión De entregar El alumbrado Público A una empresa Privada Para el mantenimiento Es No es No es tan conveniente Para el municipio Porque Si es rentable Lo que uno dice Si es rentable Para la empresa ¿Por qué no va a ser Para el municipio Hacerlo? Bueno Pues aquí en el municipio En el casco urbano Pues veo que ha mejorado Bastante Pero Respecto Allí la La comunidad De mi sector De mi vereda Vereda El cerro Ahí si de verdad Les pedí el favor De que salieran A arreglar Pues hay 4 lámparas Que no están en servicio Y hasta la presente No se han presentado Por allá Hace 20 días Pues por ahora Se está viendo Ya ha mejorado Un poquito Pero lo que se falta También es La La vaina De los huecos Mucho hueco Y eso también Hay que pararle A esas cositas Si Está muy acabado Ese pavimento ¿Me entiendes? Pues hasta la presente Lo que he visto Pues ha sido algo Muy bueno Les faltan Algunas cositas Por ejemplo En mi barrio Falta Por la carrera 23 Terminada De arreglar De alumbrado Pero lo que han hecho Está muy bien Está bueno Me ha parecido excelente Lo que han hecho hasta ahora Porque al menos Ahora uno va por las calles Y ve No hay partes tan oscuras Como era la parte de Yariguíes Como era la parte allí De la granja Eso era muy oscuro Ahora uno pasa Y ve muy bien El alumbrado público Y me parece muy bien Lo que han hecho hasta ahora Bueno pues Yo pienso Que en el campo Prácticamente no se ha visto Ese trabajo Porque nosotros Los campesinos Pagamos en el recibo De luz Pagamos el servicio Alombrado público Pero no podemos disfrutar De ahí Porque nosotros no tenemos Alombrado público Pues de la empresa Por un lado está bien Si está bien El alumbrado público Pero por otros sectores No Como acá por el lado Del barrio Orocue Para la parte de allá No hay alumbrado público Acá por el lado De Marcos Prada Todo ese sector Está oscuro Yo opino Que el alumbrado público De San Vicente No está totalmente Eficiente ¿Por qué? Porque hay muchas lámparas Sin recoger El alumbrado público Le falta todavía Más orden En la parte Eléctrica Que mejore La situación Del alumbrado público En todos los barrios Porque no está todo En general Está por partes Hemos dialogado Con la comunidad De San Vicente De Chucurí Acerca de la pregunta Diversidad de respuestas La mayoría de las personas Coinciden de que El servicio Ha mejorado Hartamente Más sin embargo Hay sectores Donde aún Esta empresa Todavía no Ha realizado Los trabajos respectivos Igualmente En sectores De la parte rural En Magazine Chucureño Respetamos su opinión Azogalach Y Telechucurí Reciben reconocimiento Por parte del Honorable Consejo Municipal Veamos Desde sus inicios La Asociación De Copropietarios De Televisión Comunitaria Galaxia Se ha destacado Por su compromiso Social y comunitario Lo que ha permitido Que tanto en San Vicente Como en otras localidades El nombre de Azogalaxia Sea sinónimo De trabajo Esfuerzo Y dedicación Son 16 años Donde se han obtenido Importantes logros Como el contar Con unas modernas Instalaciones Dotadas de equipos Y el personal idóneo Para cumplir con su propósito Generar identidad Entre locales Y foráneos A través de su canal Comunitario Telechucurí Mantener al aire Servicio De servicio De servicio a la comunidad Y es esto mismo El motivo Por el cual El Consejo Municipal De San Vicente De Chucurí Le otorgó El pasado 26 de febrero Un reconocimiento especial A este medio Por el trabajo realizado Los medios de comunicación Como todos sabemos En nuestro municipio Juegan un papel Supremamente importante Ya que A través de ellos Se maneja Toda la información De los procesos Que se generan En nuestro municipio Todo el desarrollo Que viene para nuestro municipio Se puede Se puede informar A través de estos medios De comunicación Y es importante También estamos Pensando Continuar Desde nuestra corporación No solamente Este reconocimiento Hecho el día de hoy Sino que Vamos a estar Más al pendiente De trabajar de la mano De manera coordinada Con los medios de comunicación Porque Somos conscientes De que se avecinan Procesos de desarrollo Muy importantes A nuestro municipio Esta exactación Según la resolución 005 Del 2015 Es entregada Por las acciones Realizadas Por personas Organismos Y o instituciones Que conlleven Beneficios Progreso Y desarrollo humano E integral Dando como resultado De las mismas Un ejemplo de vida Para la población En general La junta directiva Que estuvo representada Por su tesorero El señor Pedro Elías Grasa Paricio Recibió con orgullo La placa de vidrio Y el pergamino Que expresan El agradecimiento Del consejo Y la comunidad Chucureña Es un merecido Es un reconocimiento Que hoy le hace El honorable consejo Municipal A este equipo Humano Y técnico De Aso Galaxia Y su canal Comunitario Telechucurí Creo que hoy Es un día Bien importante Para la empresa Esta empresa De todos los chucureños Porque nos están Adversidades que tiene De mantener A todos los chucureños Porque el sentir Y el poder Y el poder estar nosotros En San Vicente De Chucurí Funcionando Como tal Es gracias A todos Los asociados Que tenemos En este momento Muchas felicitaciones Para ustedes Y este reconocimiento Que hace El consejo Municipal No es para la junta Como les digo Si no es para todos Ustedes El IMERDES Recibió un reconocimiento Por el trabajo Realizado En los últimos años Alfonso Guevara Reyes Nos amplía esta información Por primera vez San Vicente De Chucurí Será sede De un nacional De microfútbol La zona oriente Fue escogida Por la Federación Colombiana De este deporte Para que en este municipio Los aficionados Hagan presencia Los cinco días Que dure Este certamen Deportivo Así lo expresó El director Del IMERDES Javier Vázquez González Quiero contarle A todos los chucureños Que gracias A la gestión Del alcalde De la gestión Que se hace Que se adelanta Desde el IMERDES Se logró Y también A los resultados Que se han alcanzado Se logra Que la Federación Colombiana De microfútbol Nos dé como sede De la zona oriente Al municipio De San Vicente De Chucurí Para realizar Los juegos Nacionales Donde nos estarán Visitando Cerca de diez Departamentos De todo lo que Tiene que ver Con la zona oriente Del país Según Vázquez González A este municipio Le estarán visitando Diez selecciones De igual número De departamentos Que jugarán En el Coliseo Sacramento Tristancho Santander Estará representado Por dos equipos Entre ellos La selección de San Vicente La selección de San Vicente De Chucurí Por ser sede De este nacional Los departamentos Que van a ser parte De este gran evento De este gran torneo Que se disputará Desde el 15 al 19 de abril Son el departamento De Atlántico Córdoba Sucre Norte Santander Santander Bolívar San Andrés San Vicente Por haber conseguido La sede Para estos juegos Tiene derecho A un cup Dos equipos Estarán representando A Santander Y uno de ellos Será Nuestro equipo De San Vicente Chucurí Invitar a todos Los chucureños A toda la familia Deportista Que se vincule Que haga parte De este gran evento Que nos acompañen Y que apoyemos Nuestro equipo Que sin duda alguna Dejará lo mejor de sí En cada uno De los encuentros Para responder a este gran reto El Imerdes Ya inició trabajo De preselección Con 23 jugadores Quienes al mando De Héctor Pico Como director técnico Y su asistente Sergio Muñoz Estarán próximamente En la belleza Santander Participando De un torneo relámpago Donde pondrán A prueba La táctica Y el nivel de juego De cara a afrontar Del 15 al 19 de abril Este desafío deportivo De talla nacional Se han convocado Cerca de 23 jugadores Los cuales ya están Llevando a cabo Prácticas En horarios nocturnos Cuatro días por semana Esperamos estar Participando En las 72 horas De microfútbol En la belleza Santander Estaremos haciendo presencia Durante tres días Fortaleciendo el trabajo Que ya tenemos De estos 23 jugadores Se estarán escogiendo Los 12 Que estarán representando A San Vicente En este evento De talla nacional La noticia Fue dada por el director Del Imerdes Javier Vázquez González El pasado viernes 26 de febrero En el marco Del cierre Del primer periodo De sesiones ordinarias Que realizó El honorable Consejo Municipal Donde el director Del instituto Fue galardonado Por el trabajo Realizado Al frente Del deporte Chucureño La exaltación La exaltación Fue entregada Por el presidente Del consejo Municipal Freddy Quintanilla Pérez Y Ciro Bueno Reina Y a continuación La sección De la institución Nuestra Señora De la Paz Esto es Con LUPAS Activo Música Hola Bienvenidos a Colno Paz Activo La voz estudiante Capacitaciones De los seminarios Para los estudiantes Pero después De más adelante Ver que los resultados No habían cambiado mucho Vimos que el problema Principal abarca Es de desconocimiento De los papás Por eso venimos En el día de hoy Estamos trabajando Con los padres de familia Para que ellos Conozcan los peligros Que se viven hoy en día En el mal uso Que emplean sus hijos Frente a la tecnología Ya sea celulares Computadores O tablets En eso básicamente Se maneja la campaña Y también en contrarrestar Todo lo que se referencia A la pornografía A la explotación infantil Y también al turismo sexual Con ellos mismos Con los menores de edad El computador Tiene ciertas herramientas Que permiten controlar Todo este tipo de cosas Con los jóvenes Entre eso se llama Asesor de contenido Dentro de los seminarios Enseñamos como pueden Los padres Paso a paso Bloquear las páginas web Que no queremos Que los jóvenes vean Ni por error Que muchas veces Estén ahí conectados A una tarea Y aparezca una imagen De alguna niña bonita Entonces el hecho De que le dé clic No lo direcciona Esa página Que puedes llegar A ser una amenaza Otro ticket También le enseñamos Es a que controle El computador Por horario Porque a veces Los jóvenes Duran hasta tarde Y la noche Conectados al computador Tres de la mañana Cuatro de la mañana Entonces que el papá Ponga un horario En su computador Para que hasta las cinco De la tarde Tenga acceso Si él lo permite O él le configure Que solamente una hora Por el día Entonces eso Lo enseñamos Ahí en el seminario A ver En este seminario Nos han enseñado Realmente la importancia Que tiene En la realidad O en el mundo Que vivimos actualmente La informática Los sistemas Lo que realmente Debemos saber Si nuestros hijos Están aprendiendo Están dándole El uso adecuado A dicha información Que adquieren A través de sus computadores A ver Yo diría Que un 50% Lo aprovechan El otro 50% Si le dan mal uso Porque de pronto No tienen el conocimiento Suficiente Para que realmente Es la información Que le genera Un computador No, la verdad Hoy en día Las redes sociales Enseñan muchas cosas Diferentes A lo que nosotros Desconocemos Realmente Nosotros pensamos Que nuestros hijos Incluso nosotros Como padres Tenemos solamente A nuestros familiares De amigos Pero en realidad Nuestros amigos O nuestros familiares Tienen otra cantidad De amigos Que esto se está Convirtiendo En una red Que va más allá De lo que nosotros Imaginamos Realmente nos hace falta Mucho, mucho Por aprender Sobre sistemas Nosotros realmente Pensamos Que tenemos controlados A nuestros hijos Con dejarlos frente A un computador E irnos nosotros A hacer nuestras labores Pero realmente Nosotros estamos Haciendo un daño A nuestros hijos En dejarlos frente A un computador Sin nosotros Tener la autoridad Sobre ellos Porque ellos Pueden entrar fácilmente A una página Que realmente Nosotros desconocemos Y realmente De esa forma Estamos perdiendo La autoridad Sobre nuestros hijos Esto fue todo por hoy En Colnupas Activo Recuerden visitar Nuestra página www.colnupas.edu.co El virus del chikungunya Ya está en el país Y aunque no lo podemos evitar Si lo podemos manejar Chikungunya es un virus Que causa fiebre Fuertes dolores En las articulaciones Y erupción cutánea Para evitarlo Impida que los mosquitos Se reproduzcan Elimine depósitos Y recipientes con agua Limpia albercas Y tanques Con cepillo Y cloro Semanalmente Tapa herméticamente Depósitos Y tanques Juntos Le ponemos punto Al chikungunya Ya Autoridad Nacional De Televisión ¿Qué son las mesas de participación? Las mesas de participación Son los espacios De trabajo temático Y de participación efectiva De las víctimas Destinadas para la discusión Interlocución Retroalimentación Capacitación Y seguimiento De las disposiciones Contenidas en la ley Para mayor información Puede comunicarse Con la unidad Para la atención Y reparación integral A las víctimas A través de la línea gratuita 018-091-1119 Desde cualquier teléfono fijo A nivel nacional O al correo electrónico Solicitudes-almedio V Arroba Unidadvictimas.gov.co O a la página web www.unidadvictimas.gov.co Crecimos en medio De la lucha Contra el narcotráfico Escuchamos a diario Las palabras Guerrilla Secuestro Atentados Somos la generación Que se atreve A romper la indiferencia Si somos la generación De un futuro Cambiemos el presente La paz es posible Preparémonos para la paz Bien, bien Caminó A donde mi madre ¿Y eso? No sé Me dieron ganas De ir a visitarla Un ratico Ay, Beli ¿Tú en qué andas? No, yo estoy A qué necesitan Si me he hecho tele ¿Allá? Pégatela Pégatela ¿Qué está pasando? Gobierno de Colombia Ministerio TIC ¿Sabes qué significa La transhumancia electoral? La transhumancia electoral Es la acción De inscribir la cédula Para votar En un lugar Distinto Al sitio De residencia Constituye Un delito Contemplado En el código penal Colombiano Bajo el nombre De fraude En inscripción De cédulas Registraduría nacional Del estado civil La democracia Es nuestra huella Los estudiantes Del colegio Integrado Camilo Torres Escogieron El representante Del consejo Estudiantil Personero Y Contralor Esto es Clase Colcato Hola Hoy nos encontramos Desde el coliseo De la CDC El bosque De nuestra institución Donde les informaremos Acerca de la jornada Democrática Que se llevó a cabo Donde elegimos Personero Contralor Y representantes Al consejo Estudiantil Mi nombre es Angie Natalia Fonseca Cipagauta Y esto es Clase Colcato El espacio De la juventud Camilista Veamos la nota El pasado viernes 27 de febrero Se llevó a cabo La elección Del personero Contralor Y representantes De cada grado Al consejo Estudiantil La jornada Democrática Se inició A las 7 de la mañana En la CDC El bosque Con la interpretación De los himnos Luego El mensaje A través de la oración Por parte de la docente De nuestra institución Hermana Dice Acevedo Y por último La registradora estudiantil Tatiana Vargas Quien declaró abiertas Las votaciones La coordinadora Del área De ciencias sociales Especialista Ercilia Camargo Santos Manifestó Lo importante De esta elección Y las funciones Que tendrán Las personas elegidas Dentro del gobierno escolar Escuchémosla El gobierno escolar En la institución Tiene un papel Tiene un papel fundamental Puesto que el personero Es el representante De todos los estudiantes Que promueve Derechos y deberes El contralor También cumple Una función muy importante Que es el que vela Porque los recursos Sean bien distribuidos Y el consejo estudiantil Que está formado Por un vocero De cada grado Y hoy terminamos Con esta jornada Democrática El proceso Que iniciamos Desde hace ya un mes Los comicios Se realizaron En completa normalidad Los estudiantes Acudieron a las urnas Y ejercieron Su derecho al voto Los profesores Organizadores De la actividad Manifestaron Que se sintieron satisfechos Por la actividad Realizada Y ofrecieron Sus agradecimientos Se está llevando A cabo Esta jornada Democrática Con gran satisfacción Es un éxito Los estudiantes Están viniendo A votar Por sus favoritos Doy gracias A la parte administrativa Que nos ha colaborado Al rector Coordinadores Y mis compañeros Que son los jurados De votación Gracias Porque sin ellos Esta jornada No sería Entonces También agradecer A los padres de familia Por venir a acompañar A sus hijos A esta jornada Y también A los estudiantes Por participar Y la jornada Ha sido todo un éxito El cierre De las votaciones Se realizó A las 12 pm Inmediatamente Se procedió A realizar El escrutinio En donde Los jurados De cada mesa Realizaron El conteo Y registro De cada uno De los votos Luego Se establecieron Datos Definitivos Para de ahí Pasar A dar Los resultados A la comunidad Educativa Como contralora Estudiantil Fue elegida Luisa Fernanda Baez Peña Con un total De 385 votos Muchas gracias A mis compañeros Primero que todo Gracias a Dios Por permitirme Ser su contadora Esto En serio Soy muy feliz De estar acá Igualmente Fue un duro trabajo Para mí Porque pues Serían los buenos Contrincantes Entonces Muchas gracias A todos ustedes Los que votaron Pues nada Pues muchas gracias Aspiro A ser una buena Contralora A hacer un buen Trabajo Para mi institución Y muchas gracias Y como personera Estudiantil Fue elegida Lady Marcela Lamus Peralta Con un total De 616 votos Primero que todo Darles El agradecimiento Pleno A ustedes Por votar Por dar su voto De confianza Y pues Nada Estoy muy feliz De estar aquí Y haber ganado Para mi Es super importante Espero que En mi encuentren Una persona De confianza Una persona En la cual Pagan Depositar Todo su Estilo Toda su capacidad De entendimiento Si necesitan algo Por favor Me dicen Por último Nuestro rector En su intervención Resaltó lo importante De realizar este tipo De eventos Y de que en un futuro Pueden poner en práctica Estas vivencias Escuchémoslo La importancia De estas actividades Que los niños Y jóvenes De nuestro colegio Aprendan el ejercicio Democrático De elegir Y ser elegidos De representar A la institución La mejor forma Y hacer el trabajo Político Que más adelante Ellos puedan En un país Democrático Como el que estamos De que elijan Los mejores líderes En pro del beneficio De nuestra Colombia Querida Es muy significativo Que desde las instituciones Educativas Se fomente La participación En los distintos Procesos democráticos Nos vemos la próxima semana Aquí con más Clase Colcato Chao, chao Los estudiantes De la institución Nuestra Señora de la Paz Compartieron un rato alegre Junto a los adultos mayores De Centro Vida Veamos Los adultos mayores Del Centro Vida Nuevo Amanecer Hoy tienen otra expectativa En su diario vivir Al compartir sus experiencias Con jóvenes estudiantes Del colegio Nuestra Señora de la Paz Que en sus fines de semana Hacen de estos momentos Un enriquecer de su vida Estas actividades Vienen siendo coordinadas Por la auxiliar de enfermería Claudeliana Martínez Quien considera estos espacios Como un acontecer familiar Nosotros acá tratamos De mejorarle la calidad de vida A cada uno de ellos Ya que En el traspasar del año Ellos han tenido dificultades Tanto emocionales Como físicas Entonces el programa Es eso Para mejorar la calidad De vida a ellos Y se sientan Como si estuvieran Con familia Ya que cada uno de ellos Está retirado de la familia Considera la auxiliar Que estos espacios De integración Son escenarios De aprendizaje mutuo La actividad específica Al día de hoy Es integración Los alumnos del colegio Cuando pasa Han venido Viniendo los sábados A integrarse con ellos Y para ellos Es una de las formas De mejorarle la calidad De vida a ellos Ya que cada uno Aprende Tanto los alumnos De ellos Como ellos De los alumnos Y la actividad Que se está haciendo Hoy Están realizando PAN Y están dirigidos Por uno De los adultos mayores Que es su profesión Es su arte Y los alumnos También están aprendiendo De ellos Compartir con la juventud Resulta altamente agradable Y de verdaderos momentos De alegría Fue esa la expresión Que se notó En el rostro De Antonio María Jaimes Un panadero De toda la vida Que transfirió Su conocimiento A los niños estudiantes Se siente Una profunda alegría En compartir Con la juventud El arte Que Ha sido De toda mi vida De la panadería Aunque no tengo recursos Pero tengo El conocimiento Y quiero compartirlo Con esta bella juventud Del Connupaz La panadería Es un verdadero arte Y como tal También es recreación Desde los 13 años Comencé Este arte De la panadería Que Me he dado Para Para entretenerme ahí Como el cuento No me interesa El dinero Me interesa Esto Trabajar Y Es un arte Nos sirve de alimento Nos sirve de recreación Porque esto es una recreación Ahí con la juventud Que están elaborando Distintas figuras Lo que ellos Imaginen Porque eso es Un arte imaginativo Que nos da El conocimiento De hacer las cosas Los estudiantes Pasan momentos Muy divertidos Ya que se aprende Desde la voz De la experiencia Nosotros como estudiantes Del colegio Connupaz Pues es muy gratificante Trabajar con los adultos mayores Ya que ellos nos enseñan Nos están compartiendo Sus vivencias Lo que han vivido Y aprendemos mucho de ellos Ya que en muchos casos Nosotros como jóvenes Pues los abandonamos Los dejamos solos Y es muy bonito Compartir con ellos Estos momentos Estos ratos Ya que Ellos nos enseñan mucho Ya como hoy Que hoy los adultos mayores Pues como vemos Les están enseñando El arte de la panadería Nos hemos divertido Con ellos Hemos jugado Hemos aprendido Como se hace la masa De los panderos Hemos aprendido A hacer figuras de pan Hemos aprendido Hoy con ellos Muchas cosas Que nosotros tal vez No sabíamos hacer Trabajamos tertulias Con ellos Donde ellos nos contaron Sobre la infancia Su primer amor Y las costumbres Que tenían Como eran las cosas Aquí antes Cuando se le daban La feria Y todos esos Varios abuelos Lloraron Porque no habían tenido Amores Ni nada de eso Y que era muy triste Para ellos Y se retiraban De las actividades Pero llegaban Y nos decían Una copla O cantaban Y nos cantaron Muchas canciones Ese día Y después hicimos Unas pausas activas Con una dinámica De motricidad Para ellos Y al final De la jornada Para expresar Su bienestar Aparece la copla popular Ya aquí en Centro Vida Hoy en Salud En Salud en el Hogar ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué consecuencias Puede traer En nuestro organismo? Juan Carlos Riaña Nos amplía esta información Hola Gracias por vernos Una vez más Continuando con los programas ¿Cómo les va? Quisiera preguntarle ¿Qué es la diabetes? La diabetes Es una enfermedad Que se produce De orden metabólico Eso que significa De que hay un montón De azúcar normal Que uno tiene En la sangre Y bajo ciertas sustancias Que produce el mismo cuerpo Se encarga De regular Esos niveles Ahora Cuando ya se suben De unos niveles Considerables De normalidad O de soporte superior De normalidad Es cuando se convierte En un problema De excesiva Concentración De azúcar En la sangre Y se llama Diabetes Doctor ¿Por qué no le comentamos A nuestros televidentes ¿Qué factores Causan la diabetes? Congénito O sea Tengo Papá Abuelo O mamá O abuela O tíos De indescendencia Que han tenido diabetes Entonces Traen un gen marcador Allá Para que usted Pueda tener Como esa predisposición A sufrir de la diabetes Existe Otra Predisposición Que es la predisposición De los malos hábitos En la comida Comidas desbalanceadas O sea Ricas en muchísimas grasas Ricas en mucho almidón Y ricas en mucho azúcar Y ricas en todas las tres Digamos Es un ejemplo En el cual El ser humano Se encarga De ir rompiendo Digamos Ese ciclo Del control Del azúcar Debo hacer la aclaración Que el control Del ciclo Del azúcar Se hace A nivel del páncreas Allá En el páncreas Existen unas células Específicas Que se encargan De dotar Como la insulina Y es la que se encarga De regular El azúcar Cuando ya Esas células Del páncreas No regulan El azúcar Entonces El azúcar Se concentra Y se concentra Y se sube Entonces Básicamente Ese es un asunto Como claro Que quería Como hacer Ese paréntesis Para poder aclarar Y existen Otro tipo De causas Que pueden Producir diabetes Existen unas enfermedades Que pueden afectar El páncreas O que pueden afectar El metabolismo Del ser humano Enfermedades Asociadas O con morbolidades Algunos tipos De neoplasias O tumores Específicos Es decir Algunas enfermedades Propias Que pueden agredir Todo el cuerpo Pueden agredir Estos órganos blancos Y pueden producir Diabetes Entonces Fíjense ustedes Que hay varias modalidades De cómo puede Producirse la diabetes Doctor ¿Qué complicaciones Puede causar La diabetes En el organismo? Bueno Primordialmente La diabetes Ataca Los órganos Del sistema Vascular Y son Lo que ataca Primero son Los vasos Pequeños Los vasos Pequeños Que tenemos En Algunos De los órganos De todo nuestro cuerpo Nosotros los llamamos Órganos blancos Dentro de esos Les voy a mencionar Algunos En el cerebro Pueden ocasionar Accidentes Cebrovasculares Tipo trombótico O hemorrágico Especialmente Trombótico A nivel de los ojos En la retina Produce una Retinopatía Diabética Que quiero decir Un daño Irreversible En la retina Y puede ir produciendo Pérdida de la visión Hasta ceguera Completa Riñón Entonces produce Unos problemas Vasculares Muy importantes Que pueden llevar A una falla Renal Intestino Pueden producir Una trombosis Mesentérica Que es gravísimo Son las enfermedades Que están por encima Del 95% 96% Son enfermedades Mortales Y de los miembros Superiores Y inferiores Es decir De los brazos Y las manos De las piernas Y los pies Allá hay unos vasitos Muy pequeños Y ahí efectivamente Puede producir Alteraciones De la circulación Y es lo que Ustedes han visto O han escuchado Alguna vez Que puede producir Necrosis Es decir Puede producir Desde el daño Propio del órgano Hasta producir Una amputación Y nos queda Un órgano Importantísimo Que es nuestra Bomba hidráulica El corazón Entonces puede Producir infarto Porque las arterias Del corazón Son arterias Pequeñas Se llaman Arterias coronarias Entonces pueden Producir alteraciones En el calibre En el llenado La dificultad De poder llevar La sangre Que es la que lleva El oxígeno Y puede producir Indudablemente infarto Esto es de entre otros De los órganos Que le he mencionado Que puede producir Esas complicaciones Entonces efectivamente Son bastante importantes Estas complicaciones Cuando no se tiene Un adecuado control De la diabetes Gracias doctor Brito Por sus aportes Indudablemente Hasta una próxima oportunidad Y nos falta todavía Cuídese Cuidado con el azúcar Y a ustedes amables televidentes Gracias una vez más Por vernos Los espero la próxima semana Donde seguiremos hablando Sobre esta enfermedad Denominada diabetes Esto fue todo por hoy En Magazine Chucureño Recuerden vernos la próxima semana Para tener un informe más De las noticias De nuestro municipio Los invito a ver Nuestra página www.sogolaxio.tv Y recuerden Telechucurí es televisión Para vernos Hasta pronto Chao, chao San Vicente San Vicente de Chucurí Territorio ganadero San Vicente de Chucurí Territorio ganadero Territorio ganadero Que bueno es vivir allí Junto al entorno que quiero Su aguacate no seduce Ni en todas partes se ve Tan rico lo que produce Como el cacao y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba mi San Vicente El paraíso que sueño Entre su raza valiente Me siento más chucureño